No hace mucho, en enero, recibimos una dotación de unas unidades para el área de tránsito, el cual lo reforzamos, y hoy venimos a reforzar más la Secretaría de Seguridad Pública con estas unidades que hoy me entrega, señor presidente, para el bien del puerto de Mazatlán. Es para mí un orgullo, en nombre de todos los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, llámese administrativos, cooperativos y tránsito, recibir esta dotación de equipamiento de unidades. Es un día muy importante para el gobierno de Mazatlán. Hoy ponemos en marcha, de manera oficial, 15 patrullas que vendrán a reforzar las acciones de seguridad que venimos haciendo en resguardo de la ciudadanía. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, aquí presente, para que no baje la guardia y siga con los operativos en toda la ciudad y zona rural.